... ...los mejores caballos de pura raza española... ...los artistas más destacados del mundo de las sevillanas... ...una cita con nuestras raíces, con nuestras tradiciones... ...un espectáculo único en España... ...más de 40.000 personas... ...vivieron el pasado año una experiencia que no podrán olvidar... ...en la que el mundo rociero y la naturaleza se dan la mano... ...en la que Gines se convierte en la capital andaluza del caballo. Haz tu Pará en Gines... ...séptima edición de Una Pará en Gines... ...26, 27, 28 y 29 de septiembre. ¡Gracias! ...